en este vídeo vamos a ver la segunda estructura de programación que hemos llamado estructuras selectivas se trata de condicionales o de estructuras de comparación como lo muestra la imagen acá si la comparación o la condición que está acá es verdadera se ejecuta una acción o si es falsa se ejecuta otra acción esto en forma de pseudocódigo es de esta manera si la condición es verdadera entonces realizar la acción 1 si no o sea si es falsa ejecutar la condición ejecutar la condición 2 miremos cómo lo haríamos en una escena de descartes aquí tenemos la estructura la estructura la estructura selectiva aquí está la condición es un diagrama de flujo si la condición es verdadera se ejecuta la acción 1 si la condición es falsa se ejecuta la acción 2 en descartes se programa de la siguiente manera aquí está la condición si la condición es verdadera con este signo de interrogación equivale a seguir esta ruta del condicional o de la estructura selectiva si la condición es verdadera se ejecuta la acción 1 si no con estos dos puntos lo definimos el sino se ejecuta la acción 2 es lo que haga la acción 1 o lo que haga la acción 2 se le asigna a una variable que vamos a tener acá pero antes de hacer algunos ejercicios con la estructura selectiva miremos cuáles son los operadores booleanos que se manejan en descartes está la igualdad que se utilizan es este símbolo igual igual y si hay una igualdad como acá 2 igual a 2 se arrojaría un valor de 1 1 significa verdadero sino un valor de 0 0 significa falso miremos un ejemplo aquí hemos puesto este texto donde decimos que 3 es igual a 3 recuerden entre corchetes para que nos arroje el resultado como esto es verdadero nos da 1 si pusiéramos 3 igual a 1 apliquemos nos da 0 igual se puede usar el igual sencillo y seguir y sigue funcionando es verdadero otras estructuras de otros operadores de booleanos que tiene descartes es el diferente ese diferente se utiliza o se representa con estos dos símbolos el símbolo de admiración y el igual entonces miremos acá le voy a poner el signo de admiración y lo que estoy diciendo es que 3 es diferente de 3 obviamente eso es falso nos debe dar un 0 efectivamente es así pero si le digo 3 es diferente de 1 nos debe dar un 1 que es verdadero esa es otra estructura o digamos un operador booleano hay otros operadores booleanos como el mayor que obviamente nos va a dar 1 el mayor igual el mayor igual nuevamente 1 y si pongo el 3 acá 3 es mayor o igual a 3 también nos da 1 pero si pusiéramos 5 nos daría 0 eso es falso o menor o igual nos daría verdadero entonces esas son las estructuras entonces esas son las estructuras pues no los operadores booleanos el menor, el mayor que, el menor igual, el mayor igual hay otro operador fundamental que es el de disyunción utilizando la barra o pai o pipe esa barra vertical es para indicar lo siguiente vamos a mirarlo acá 3 es mayor o igual a 5 sabemos que eso es falso pero si le ponemos lo ponemos entre paréntesis y agregamos un o con la barrita eso significa disyunción y le escribimos 5 es mayor que 1 entonces vemos que esto es falso nos dio 0 pero 5 si es mayor que 1 esto nos da verdadero y falso o verdadero nos da verdadero porque la o me permite seleccionar o esta o esta condición si alguna de las dos condiciones es verdadera nos tiene que dar verdadero si las dos son falsas por ejemplo aquí 5 mayor que 10 nos debe dar falso y una un segundo operador es la conjunción y 3 es mayor o igual a 5 y 5 es mayor o igual a 10 obviamente sabemos que eso es falso nos debería dar falso 5 es menor que 10 eso es verdadero 3 mayor o igual a 5 es falso nos sigue dando falso pero si ponemos 13 mayor o igual a 5 y 5 menor o igual a 10 dos condiciones verdaderas en la conjunción verdadero y verdadero nos da verdadero t son operadores booleanos que podemos utilizar con esta variable o con esta estructura selectiva a continuación veremos algunos ejemplos utilizando esta este condicional de descartes JS o esta estructura selectiva en este primer ejemplo tenemos dos números que podemos ingresar acá en estos cuadros de texto que hemos diseñado de la siguiente manera es un control campo de texto el nombre del control es lo que aparece acá ingresa el valor de X el color de la etiqueta que es una de las nuevas modificaciones del editor rescates JS lo pusimos acá con este color magenta claro el tamaño de la fuente también podemos cambiar el tamaño de la fuente aquí lo bajamos en 22 puntos este tamaño de la fuente en este caso está en puntos y no en pixeles muy bien y le pusimos un valor inicial de 3 para ver qué es lo que ocurre entonces lo que vamos a hacer es comparar estos dos números y escribir cuál es el número mayor entonces para eso vamos a venir acá a este texto que de una vez lo he configurado con un color turquesa con sombra y aquí vamos a escribir cuál es el número mayor para eso vamos a utilizar en el selector programas el cálculo y es muy sencillo vamos a decir que el número mayor es igual les va a comparar X con Y X es mayor que Y si es cierto va a decir que el número mayor es X si no el número mayor es Y recuerden que este interrogante si es verdadero y estos dos puntos si es falso si es falso es porque Y es el mayor pero muy bien aquí en gráficos vamos a decir que el mayor es igual y entre corchetes colocamos la variable a la cual le asignamos el número mayor o sea esta variable llamada mayor en minúsculo le escribimos mayor hemos dejado decimales en cero aplicamos y aquí nos dice que el mayor es igual a 7 efectivamente vamos a bajar un poquito pongámoslo acá en menos 1 muy bien vamos a ver qué ocurre si yo pongo aquí 13 y presiono enter el mayor es 13 y si pusiéramos menos 13 presionamos enter ahora el mayor es 7 entonces este es un ejemplo sencillo de cómo utilizar el condicional de descartes a continuación vamos a ver un segundo ejemplo en este segundo ejemplo vamos a incluir un tercer número acá este control tipo campo de texto lo vamos a clonar aquí vamos a hablar de un tercer número que vamos a llamar Z ingresa el valor de Z aquí este control está a 130 de arriba hacia abajo más 40 son 170 entonces le ponemos aquí 180 aquí ya tenemos Z para que nos dé el número mayor vamos a bajarlo vamos a bajar el texto un poquito más abajo pero lo que nos interesa ahora es qué ocurriría o cómo haríamos para que nos determinara el número mayor una alternativa es la siguiente vamos a decir mayor es igual X es mayor que Y entonces no podemos afirmar que es el número mayor habría que decirle y además X es mayor que Z de si eso es cierto el mayor es X si de lo contrario por ahora dejemos que siga siendo el valor que trae la variable mayor inicialmente puede ser cero pero bueno ahora tenemos que hacer otra comparación es averiguar si Y es mayor que X y Y es mayor que Z entonces el número mayor sería Y pero aún así no sabríamos si ese es el mayor porque es posible que sea Z Z será mayor que Y y Z será mayor que X si eso es cierto entonces el número mayor es Z es una forma de calcular el mayor si aquí no ocurre ninguna de estas dos condiciones que sean verdaderas sigue siendo el mayor el caso es que en cualquier momento va a encontrar el mayor y ahí obtendríamos el número mayor que es lo que estamos escribiendo acá veamos a ver si nos funciona incluso para Z aquí que ocurrió porque nos dio cero porque tanto Z Y como Z tienen el mismo valor vamos a poner 17 17 habría que hacer un análisis también cuando los números son iguales pero por ahora dejémoslo así simplemente para ver el ejercicio vamos a poner aquí 31 ya es 31 vamos a poner aquí menos 31 ahora es 17 pongámosle aquí 27 entonces identifica fácilmente el número mayor sin embargo esta es una programación que no se recomienda se puede utilizar otra forma por eso colocamos aquí formas diferentes otra forma es utilizar la siguiente expresión prestemos la atención vamos a decir que es grande vamos a utilizar otra variable vamos a averiguar nuevamente si X es mayor que Y y X es mayor que Z si eso es cierto la respuesta es que un número más grande es X pero si no vamos a incluir otro condicional en estos paréntesis vamos a averiguar si Y es mayor que X y Y es mayor que Z si eso es cierto entonces el mayor es Y si no como ni X fue mayor ni Y fue mayor la respuesta es Z de esa manera podemos en lugar de utilizar esto vamos a utilizar la variable grande vamos a cambiar a cambiar aquí en Z por por ejemplo 71 y le damos a aplicar o se ve que funciona si aquí ponemos 75 ese es el mayor si ponemos 310 acá ese es el mayor si es menos 310 el mayor es de 35 entonces ve que es otra forma esta es una forma mucho más sencilla que esta porque incluso es tiene mayor lógica si aquí X no es mayor que esos dos números entonces nos preguntamos acá será Y el mayor si es cierto es Y si no pues sería Z entonces es otra forma de encontrar el número mayor en este caso de tres siglas y finalmente vamos al último ejemplo en este último ejemplo vamos a hallar el nombre de una persona que tenga mayor edad entre tres nombres pero antes hemos querido mostrar como corregir el error del segundo ejemplo cuando los dos números o hay dos números iguales entonces es utilizando el operador booleano mayor igual que se escribe así mayor igual mayor igual y observe que aquí ya nos encontró que era 7 si pusiéramos aquí 71 y aquí también 71 seguiría dándonos el 71 como mayor muy bien pero aquí lo que vamos a hacer es incluir aquí los nombres de las personas con su edad y lo que nos debe escribir no es el número sino la persona que tiene mayor edad entonces vamos a ver cómo se hace bueno aquí lo que hemos hecho es agregar tres cuadros de textos adicionales donde aparece los nombres la edad por ejemplo Juan Guillermo aquí tiene 36 años José Irene no 48 va a ir en 75 estamos utilizando el formato anterior y nos está mostrando en la mayor edad lo que nos interesa es que muestre el nombre de la persona el cuadro de texto que hemos utilizado incluimos acá que sea solamente texto solo texto y los nombres los hemos codificado así nombre x nombre y nombre z es muy sencillo es aquí poner que el mayor la respuesta no va a ser x acá sino nombre x o sea no nos va a entregar los números sino los nombres miremos que ocurre bueno nos apareció cero todo porque nos descuidamos en la variable aquí nombre es con mayúscula ya lo hemos corregido acá y no con minúscula como lo habíamos puesto debe ser mayor es bayern obviamente bayern es el más viejito de todos podemos cambiar aquí los nombres por ejemplo poner aquí María José aquí Francisco cambiar aquí el nombre vamos a poner a José Irene con 78 presionamos enter y ya es José Irene entonces ve que es algo sencillo de programar aquí terminamos hasta pronto